Poema del desamor Ahora en la hora del desamor y sin la rosada levedad que da el deseo, flotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas son ámbulas, casi sin boca, aquellas palabras que no fueron posibles, las preguntas que solo zumbaron como moscas, la poca fe en las ceremonias de la ternura y sus ojos, frío pedazo de carne azul, días perdidos en oficios de la imaginación, con las cartas mentales al amanecer o el recuerdo preciso y casi cierto de encuentros en duermevela que fueron con nadie, los sueños, siempre los sueños, que sucia es la luz de esta hora, que turbia la memoria de lo poco que queda y que mezquino el inminente olvido.